En Pika hemos hecho un montón de notas sobre rap en Bolivia, pero ¿qué pasa en otros países como Afganistán? Donde por muchos años la música occidental ha estado prohibida y también que la mujer se suba a un escenario, está prohibido. Vamos a conocer la historia de una mujer súper valiente que se llama Susan y es rapera en Afganistán. Susan Firoz a sus 23 años es la primera mujer rapera de Afganistán y pese a las amenazas, en sus letras busca reflejar los dramas humanos que vive un país golpeado por la guerra y el fundamentalismo religioso. Ella cuenta, he recibido más de 10 amenazas telefónicas de desconocidos diciéndome que o dejo de cantar y actuar o me secuestrarán y arrojarán ácido. Vivimos en un país lleno de inseguridad, guerra, talibanes, falta de derechos de las mujeres, matrimonios forzosos o de menores, asesinatos por honor. Hay tantos problemas que no sé por dónde empezar. Esta joven cantante de rap recuerda bien los años que pasó como refugiada junto a su familia, primero en Irán y después en Pakistán. Y ese, el tema de los desplazados, es precisamente el tema central de su primer éxito, Hamzai Aha, que significa nuestros vecinos en el idioma Dari. Durante el gobierno de los talibanes, de 1996 al 2001, prohibieron la música occidental y favorecieron los himnos religiosos. Además de reducir el papel de la mujer en la sociedad a las tareas domésticas, hasta el punto de prohibir la educación femenina. Susan prepara ya su segunda canción y dice no tener miedo a nuevas amenazas. No pararé, continuaré haciendo lo que hago, porque me gusta y lo disfruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!